¿Qué es el Fundamentalismo? Y los datos más recientes muestran también que su influencia se está acercando en diversos puntos de la geografía mundial, pero particularmente en el Medio Oriente, sobre los fines cristianos. Un reciente encuentro del mes pasado en el Vaticano que reunió a los muchos papales en Egipto, Israel, Palestina, Jordania, Irán, Irán, Líbano, Sílvia y Turquía, así como los representantes de la sede ante las Naciones Unidas y la Unión Europea y al Partenal Secretario del Estado, Pietro Parolin, expresaba así su preocupación por este punto. No es posible callar ni la comunidad internacional puede creadinarse ante este masacre, masacre de personas motivadas solo por su pertenencia religiosa o ética, ante las personas crucificadas en las tasas públicas, ante el éxodo de miles de personas y la destrucción de los lugares de culto. En el texto de conclusiones y refiriéndose a la región, los participantes invitaron a no acostumbrarse a la violencia y apuntaron a la necesidad de hacer todo lo posible para ayudar a las personas que están sufriendo, principalmente a las mujeres y niños de las zonas donde ha llegado el terrorismo demencial del Estado Islámico, que se han producido en múltiples violaciones en las normas básicas del derecho humanitario internacional y en abusos que, dice, actualmente no pueden dejar a nadie diferente. La alternativa pasa necesariamente, si sigue la declaración de los muchos, por detener al agresor injusto en el respeto del derecho internacional, si bien los participantes estimaron que no se puede comentar la resolución del problema solo a la respuesta militar, sino que debe ser afrontado más profundamente a partir de las causas que lo definan y que son aprovechadas por la ideología fundamentalista que el Estado Islámico no nace porque sí, ya se dijo algo dentro de mí. Los líderes de religiones cristianos y musulmanes, cuando tiene otro momento, deberían desempeñar un papel importante colaborando para favorecer el diálogo, la educación y la democracia económica, la cifra comprensión, y denunciando claramente la instrumentalización de la religión, subrayo esto, para justificar la violencia. Hasta aquí la cita de todo lo que publicaba. Es verdad que las religiones han sido una fuente de violencia en el pasado, y a menudo ellas han sido instrumentadas como un resorte del poder. Pero también ellas pueden constituir un extraordinario factor para detener la violencia y convertirse en verdaderas artífices de la paz. Esta es una tarea urgente para nosotros hoy, las puertas de lo que el propio Papa ha caracterizado como una eventual Tercera Guerra Mundial. Así como hay que aclarar que el fundamentalismo no es un dato intrínseco, y mucho menos privativo del Islam, como se ha inclinado erróneamente en grandes ambientes, en los ámbitos de la cultura occidental, también hay que advertir, del mismo modo, que la violencia no es un dato intrínseco a lo religioso, pero la religión puede ser presentada como un factor violento, o un instrumento de violencia. Y esto constituye, como les decía a mí, una falacia que es necesario prevenir, porque haría un enorme daño a la dimensión más alta de la existencia humana, que es la religión de religión con los sagrados. Asistimos hoy a una nueva forma de miedo, el miedo a lo religioso. Y por dicho, una suerte de vago y oscuro temor a que la manipulación de lo religioso por parte de grupos de poder pueda dar lugar a nuevas formas de totalitarismo. Como resultado de esta estrategia social de sospecha sobre lo religioso, que se sirve del fundamentalismo para cuestionar a la religión de sí misma, las religiones pueden empezar a ser injustamente amenazadas como el enemigo del pueblo. La violencia no es una trama intrínseca de la condición humana, sino un ideal árbol que se construye por nuestras propias decisiones. Por un corazón eterno de odio, por un corazón que brinde, ya no, ya la han paz. El comunicado de la Reunión Vaticana, recuerdo además que los cristianos están en la región desde hace dos mil años, y que ellos contribuyen al bien de las sociedades en las que se encuentran, insertados plenamente como operadores de paz, reconciliación y de desarrollo. Algunos gobiernos occidentales que han mantenido en el pasado regímenes coloniales, ahora influidos por el secularismo adoptan actitudes persistentes ante la persecución de los cristianos del Medio Oriente como resultado, aparte, de un sentimiento de culpa que constituye una suerte de complicidad por omisión El Estado Islámico es un grupo terrorista insurgente de naturaleza simegista sumí, otro programado alfato, como se dijo a Luis Martín y hoy va aceptado en un ángel del territorio de Irag-Isipia y en crecimiento El Estado Islámico surgió como una organización terrorista próxima a Alcaera para hacer frente a la invasión de Irag-2003 en la que va a ser Irag-Isipia y cambió su nombre por Estado Islámico de Irag-Elevante Bueno, se le va a dar cuenta de Alcaera, etc. Los métodos de Estado Islámico se caracterizan por una colpa de tuerca en la perversidad del mal infligido al enemigo requiere una teatralización y en concreta la regla de todo terrorismo es aterrorizar mediante la publicidad de objetos de poder mientras más cruel, más efectivo de ahí los videítos, de ahí los que hemos visto, etc. Según Paul Virilio, en su último libro La Administración del Miedo estamos ante un acontecimiento cósmico un miedo, una nueva forma de miedo global de pronto, con los atentados de noche de septiembre el terror congelado de la guerra fría se convierte en un terror caliente se convierte en un terrorismo ciego que puede golpear en cualquier momento y en cualquier lugar insisto, en cualquier lugar en cualquier lugar del mundo y esto ya hemos tenido experiencia en Buenos Aires y tiene, digamos, esta articulación tiene, me parece a mí, una potencia de los santos un puñado de individuos desarmados puede causar tanto daño como un ejército un pequeño grupo de hombres puede así provocar desastres considerables un mínimo de médicos según Virilio nos enfrentamos un fenómeno de pánico globalizado o la difusión del miedo musulm un miedo en nombre del bien una de las últimas novedades de esta temática que estoy abordando y que es los cristianos del Medio Oriente consiste en que los comentaristas internacionales han comenzado a tomar nota de que los israelíes, en su modo, puedo decir así han pasado a un segundo lugar en la utilidad musulmana y que el primer lugar, el enemigo número uno son ahora los cristianos al menos, según anuncia en uno de sus últimos números creo que es el primer lugar de octubre la revista David que es la suerte de órgano oficioso de ISIS en la tapa exhibe una bandera del Estado Islámico flameando en Piazza San Pietro lo cierto es que la conversión de fe cristiana en muchos países de mayoría musulmana crea muchísimos problemas de discriminación en el medio del empleo en el medio de los cristianos he dicho son considerados como ciudadanos de segunda clase esto es lo menos está surgiendo o ha surgido, diría yo una nueva cristianofobia el Ibián cuenta actualmente con 1.300 mil millones de fieles superando por primera vez el número del cristianismo católico de otra parte el escenario de la misión fundamentalista es siempre el mismo un oriente musulmán y un occidente cristiano por lo tanto los cristianos no tendrían nada que hacer en el oriente quizás que así nació el cristiano cristianismo no es un hecho europeo es un error es un tema largo de tratar pero es un dato histórico digamos la cultura europea fue especializada pero y eso por eso se llama intensamente la iglesia católica romana pero digamos que la matriz digamos que el interior romano pero no es eso ¿no es cierto? el cristianismo no es Europa como ya me han entendido en el pasado voy a ir cortando porque estamos por todo el tiempo y no quiero desobladecer las normas es el laboral mira la Europa el futuro europeo fue cristiano pero nunca se identificó se identificó como un ánimo muy grande eso es lo que me parece a la gente hay que sumar al cambio la tónica quiere decir universal bueno entonces fue directamente al papa marxismo que fue al futuro marxismo pero también por el protagonismo derrubado últimamente en el tiempo el papa marxismo tiene puesta la mirada permanentemente en medio ambiente allí que declinó como un signo de paz y convivencia intercultural interreligiosa con variados que recuerdan que los tres se abrazaron en una unión de alto valor simbólico al finalizar en este siglo donde se dejaba una determinada familia la esposa duró mucho mundial y dos el papa inmediatamente volvió un positorio sobre la plaza ardiente ardientemente esto no se ahorró casi nada por eso lo menciona cuando después del vecino el papa se dirigió al político cardenalicio convertiendo el deseo de paz y de estabilidad en medio oriente y la voluntad de favorecer la resumción de los conflictos a través del diálogo la reconciliación y el empeño político y lo robando en el paso dando en el estilo muy francés en el canadá al mismo tiempo después del papa deseamos necesitar la mayor ayuda posible a las comunidades cristianas para la supervenencia de la región está desnoblado de visita de visita toda la región los últimos acontecimientos sobre todo el diálogo y en sí ya son muy preocupantes para Francisco y para el hijo seguramente se ha hablado de varias ocasiones y me parece a mí digamos los textos están a la clase de todos ustedes no voy a hablar de eso pero lo que quiero sobre todo es el activismo de Francisco en esta como en otras materias es amatismo acaba de ir al Parlamento Europeo y ahora ya no se preocupía no llegó a la ventura y se va de vuelta o sea llamo la atención sobre el activismo internacional del Papa y los esfuerzos que está haciendo concretos además bueno Califaco Islápico dijo ha declarado la marcha triunfante de Luzcaibí llegará hasta Roma y después programó a mitad del presidente el propio calismo Califaco se extiende bueno ya territorio digamos que ya abarca un amplio espectro y recuerdo acá simplemente lo que me voy a explicar por recuerdo digamos esa intervención del equipo del diseño antipónico del equilibrio entre fe y razón que tanto que tanto que no se puede representar en algunos ambientes de un país latino bueno yo creo que en este tema digamos todos tenemos digamos una vota de la responsabilidad también en el pasado según digamos según esta línea digamos que pasó por el delito el camino es y fue de eso ¿no? de aceptar las maderas conquitas de la legislación los derechos del hombre especialmente la libertad de la fe y de su ejercicio donde puse el derecho de la libertad religiosa otra intervención que me parece importante mencionar solamente mencionar el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas el arzobispo Bernardo Pinto AUSA puso hace poco más de un mes desde octubre pasado en la 69ª sesión de la Asamblea General la posición de la Santa Sede ahí hizo unas cuantas consideraciones muy interesantes sobre el estado y de derecho que no no hay tiempo de error pero me parece que merecen ser veídas analizadas porque traen una nueva forma de ver un tema o una temática digamos muy tradicional bueno hace unos 4 años el Papa Bernardo convocó a un sínodo de orispos de la región medio oriental y también ahí después del ensino el Papa Bernardo hizo un documento que se llama Eclesia en medio oriental donde hace una expresión también del Papa de la libertad religiosa y el problema propio de la temática del mundo de la región ¿no? bueno el Papa Francisco digamos una vuelta ahora a la que pasa la humanidad también vamos a ver un minuto del tema de la Santa Sede el Papa Francisco se sitúa en un estado más grave en la historia se enfrenta una actualidad que parece continuar una secuencia de homocidios como la Shoah es importante pero también es llegar el gran mal del primer homocidio del siglo XX de los posarmenios o mal también por los filianos y los filianos que no me creo y el olo-bomor la matanza de ucranianos Francisco ha comenzado un camino que parece simulado con el título de un libro de memorias del cardenal que se llama el martirio de la paciencia no hace falta ni el tiempo ahora de conocer todo lo que el Papa está haciendo esta materia completa pero comunicada no solamente por el constituyente de sí mismo por ejemplo en ambientes integristas cristianos se ha comenzado a acusar al Papa de promover el cristal y nos insería sus propias palabras en la unificación del sistema católico romano de la Santa Sede con el islam el otro extremo aumenta las previsiones de un ataque directo al Vaticano de la propia persona del Papa a partir de la amenaza concreta del paperista David que se me da al comienzo y que esto era algo digamos totalmente imaginario hace poco tiempo era lo que decía yo es un conflicto ¿no? es simple pero que ya no es el mensaje ¿no? dice este mensaje ¿no? conquistaremos Roma quebraremos sus cruces y la mensaje con el permiso de Alá el exaltado lo que aduevo es que el impacto cultural de este dato que es un ataque directo entre ciertos como ejemplo la hipótesis a Roma a la Macílica a San Pedro o a la persona de la propia sería un enorme impacto enorme superior incluso al delax pintados bueno entonces ya estoy digamos en el autónico funcionamiento de Ignacio Lee y que debo terminar y termino con una reflexión sobre Francisco que pide una organización internacional eso lo que está tratando de hacer él ya ha comenzado a hacerla comenzado a hacerla hecha de sacrificios y de rezos en primer lugar tampoco le dijeron digamos imposible rezar no rezar es peor todavía pero también digamos como decían no es un hombre muy práctico no se queda digamos solamente cabo a rezar como dice el campo sino que hace cosas concretas y busca permanentemente digamos vías en el consenso yo creo que esto lo vamos a hacer a quien lo respetamos pero de eso lo vamos a hacer y generalmente la carita cristiana la caridad y esto es algo de lo que Francisco existe no es solo inspiradora de la acción individual sino que también tiene una dimensión política sin confundirse naturalmente con la caridad y la marina la caridad existe el papá es también una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo mundo de hoy y lugares de la paz él ha puesto también el acento por ejemplo en su reciente carta a los participantes de este encuentro del G20 la clube de la historia de la historia que se debe a actual con medidas concretas que no son solamente militares ni siquiera solamente políticas sino que es un activismo para que se hacen las dudas al terrorismo a través del comercio de canto de controlio o armas y tecnología también ha recordado que la exclusión económica y social favorece la actividad criminal incluso el pensamiento de terroristas al terminar le gustaría resumir que ahora sí mi exposición es una conclusión que constituye un leitmotiv del cerebro de teólogo Hans Kuhn que cada vez un principio cada vez más un principio admitido por una gran multitud de personas en todo el mundo es que no existe no existe supervivencia mundial sin una ética mundial no existe una ética mundial creo también sin la colaboración de las religiones es un conflicto de religiones y tampoco me parece a mí que sea de todo un conflicto de religiosos para mí más bien es un conflicto de este aspecto estoy hablando de fundamentalistas entre fundamentalistas y el Estado son muchas gracias aplausos